Hola y bienvenida nuevamente a nuestro stream de Pakura Games, a nuestro stream no, a nuestro Let's Play de Resident Evil 3. Mi nombre es Jonathan Camelo. Yo soy Juan Sebastián y estamos viendo qué podemos hacer con esas sillas. Yo creo que ahí están bien. Puede ser. Ok, vamos a ver cómo nos hicieron este juego. Ya conseguimos la pinza para poder abrir las puertas locas. Vamos a ir por la escopeta. Este mal se va a parar más adelante, lo pronostico. Pero tenemos escopeta. Bien. Es que los armas no voy a usar nunca porque yo como gente siempre guarda las cosas. Nunca uso las cosas. Es muy chiste. Ahora ocupa cuatro espacios y no tienes como para. Callate. Sería terrible. Un parque es un M3. Mira, escupa un solo espacito y mira el tamaño. ¿Ocupa un solo espacio? ¿En serio? Tamañote. Escopetota. ¿Se está riendo de la ilógica? Tamañote. Quiero estrenarla. Alguien que aparezca impreciso. Vale. Un solo tiro. No hay mejor arma contra los hombres que las escopetas. Oh, una buena vacuna. Ven y parate enfrente de la pantalla para que se pegue un tiro. Aprovechemos ya que estamos mal. Una caja. ¿Yo por aquí no pasé ahora? No. Parece que no. Está vivo, ¿cierto? No. Ah, está lleno de sangre. Ese está vivo. ¿Me querías morder? Desgraciado. Desgraciado. Te cayó. Te cayó. ¿Cómo sabes cuando está muerto? No sé, pero estoy comprobándolo. No se puede complicar con nada. Necesito más espacio. Yo no sé si está vivo o no. Yo lo comprobé a ti o a golpes. Todo lo arreglas con violencia vos en el Apocalipsis. ¿Y cómo más lo voy a arreglar en este caso? Le voy a decir, no, mira, estás muerto. Mal loco. Va a guardar esto que ni manía. Ah, pues mi fiscal es coqueta. Va a guardar esto. ¿Qué? Me guardo eso. Me guardo la polvo. Allá voy. Me guardo la polvo y le dejo un espacio vacío en caso de que me fuente algo. No tiene balita, boom. Porque no le dan armas. No parece, no parece en un país de Yo sabrá que censurar. No se puede, no puede saber que distes. Ah, mira, puedo combinar con. Ah, bueno, puedo guardarle y luego se nos va a Censurar. Es una bienvenida opinión de la misma parte del video. Sí. ¿Por qué están tan servidos para levantarle por el lado de ellos? ¡Ay, no! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Aplausos! Argénate, volvete. lo abrimos aquí y lo molteamos mira que parecía que hubiera cogido el carro y no que hubieran pegado un tiro si esta la planta eléctrica creo que entre poco me ve esto estaba dibujado en el suelo y uno del residente 3 esto en una esquina donde había un man con una escopeta donde no conseguía la escopeta que era así que originalmente ah no, no era la escopeta uno conseguía algo eso sí tiene cara de muerto todos tienen cara de muerto no, pero eso tiene cara especialmente de muerto eso hace suicidado cuán importante apuñalalo ya hace el método de registro apuñalamos todo nota electricista me encanta esto es que la gente deja notas en todos lados en todos lados si alguno resultara golpeado si le disparase cualquiera podría ser electrocutado perros perros ahí se murió ¡Qué bueno! ¡Ay, murió! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¡Estoy hundiendo botones! Creo que no sirven. ¡No, pero salen! Por eso odio a los perros. Yo los amo. ¡Esos no! Al menos no hay gatos. ¿Un gato zombie serían más peligroso? Sí. ¿No me daría cuenta de dónde están? Uno le quitó el ojo a... ¿A Nemesis? No, uno le llama el man de los vengadores. ¡Ah! ¿Nix Fury? ¡Nix Fury! ¡Era un gato! Cuando le quité el ojo, lo hizo como gato. ¿Sabes por qué tengo miedo de la zona en la que estamos cerca? No. Porque en el Resident 3, por aquí Nemesis disparó un misil como el de por allá arriba. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Yo siempre tengo miedo de Resident. Yo soy malo por los juegos de miedo, pero estos me gustan por donde acción. Acción miedo. Me gustaba como se abrían las puertas. Tengo que estar bien seguro. Ah, ya. Ya hizo como... ¡Ay! ¡Ay! Lo he ido bien. ¡Ay! No te moliste. Que se iba bajando muy... ¡Oh! 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 Sonríe. One shot No, fueron dos Dos one shot O sea, ¿de qué estás hablando? Uh, puertas Púlbora Puedes combinar Sí, pero tal vez me den púlbora para balas de escopeta que me importan más que las balas de pistola Sí, ignoriste el último ¿Sí, pero me queda uno? Sí Ah, ya sé por qué no los abro No, 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 ojalá Ah, ese no se puede abrir Ah, ese sí No, pues está alto Mis ojos apenas ven eso amarillo dicen no Necesitamos cosas para abrir eso No, no quiero dejar eso Uh, una máquina de escribir Ah, ya puede escoger ¡Qué bien! Eso Descansé Eso es, eso es Lo hace descansar a uno de ellos Ah, ya está Así es Pronto, voy sin curas, ¿cierto? Sí, voy sin curas Vamos a guardar Esto Esto es muy inteligente Y vamos a sacar esto Y... Vamos a sacar Y guardar Creo que la persona que jugó antes de eso Aquí llegó hasta acá justamente Sí Hay que activar cuatro interruptores Ok No hay cuatro interruptores A ver Uh-huh 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 Técnicamente Hay uno aquí al fondo Uno al... O sea, hay uno arriba Uno abajo Uno al centro ¿Y dónde está por ahí? Yo supongo que... Eso es una buena pregunta Yo creo que llegaré por aquí Y aquí al otro Creo que se viene algo Mira con la cara que te mira Jun Creo que se viene algo grande Verde, verde, verde ¿Entre más verde, más se sana? Antes de darme cuenta, ya tienen un gusano, no importa las cartas... Ah, o sea que... Bueno, ok. Según lo que entendí en el texto, uno tiene que comer hierbas verdes... Tiene que comer hierbas verdes para quitarse los gusanos de encima. Y... Y exageraron en las cantidades de hierbas verdes que tenían. O sea que, eso que hiciste que había llegado, no destruyan de bichos. Ok, eso sí. ¿Y entonces? Esas balas eran como monedas. Sí, sí, apuñalalo. ¡Ah! ¡Auu! Abrila, brila. Un bucho, ah! Abrila, brila. Espera, no quiero abrirla aquí, quiero abrirla por allá. Arriba mejor. ¿Qué es? ¡Uh! ¡Uy, tantas cosas que puede abrir! Y me voy a devolver. Tantas cosas. Tantas posibilidades. Voy a ver cuántas posibilidades. Aunque yo no olvide las ubicaciones de casi todos. ¡Esto es una memoria malísima! Yo sí. A ver si más o menos se van a dejar varias de las cosas. Aquí hay una. Ah, sí. Básicamente hay que volver a ser un montón. Ah, yo tengo... Tenemos tiempo. Un montón de pistola. Un montón de pistola. El más allá es que... Si te vas a volver y ibas a coger todas las cosas, pues deberías... Debería... Debería guardar un poquito. Unas cosas en... En la cosa guardacosa. ¿Qué va a ser una caja? ¡Es una caja! ¿No puedes guardar más cosas? No, sí puedo guardar más cosas, pero no sé qué guardar La hierba Igual vas a volver ahí O sea, esto es solo un paseo de De recolección Guardar las balas también O sea, porque atrás no En teoría no hay nadie En teoría no, pero yo le he matado un montón Le he dejado un montón vivos Yo no he estado gastando balas porque Creo que tengo bastantes, voy a gastar balitas Vale, que no me hagan un perro Chai Ah, pero mira Se volvió a cargar la pared Aquí no había nada para un ganzúa No se puede quitar Dejad nunca en la caja No se puede quitar nunca en la caja No se puede quitar El de Maizin Había unas puertas de esos grandes Ay, marica ¡No asustaste! 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 ¡Nunca! Tienen que hacer las dos balas, ¿verdad? ¡Uy! ¡Jajaja! No, le fue a pegar a través de la pared. ¿Cómo así? ¿Por ahí alguien entró? Sí, pues esa fue la que al principio les había... ¡Cuchillo, cuchillo! Me salí corriendo. ¡Mmm! Todo sonó muy jugo. No se den cuenta. Creo que murió. Sí, por aquí fue como no llega. ¿Ves? Es el que estaba parado. Es que el persona también debería matarlo de una vez. Aprovechemos que... ¡Maldita! Qué puntería también, pendeja. Hubiera muerto en el viejo bebé. ¡Oh, sí! Varias veces. Qué desgraciado. Me volvió. Ah, yo creo haber visto otra cosa que se puede ver con el... Ahorita vamos. Es por aquí. No, ahí está. Hay una puerta. Se lo hiciste. No, no. Y hay una cajota grandota que tiene eso. No me acuerdo. Ve la vez. Bueno. Bienvenidos y agradados. No sé. What? Dejaste todo eso. 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 Bueno. Antes de seguirnos a búsqueda. Entonces, por ahora, vamos a parar. Para que los videos queden chéveres de ver. Y espero que nos sigan acompañando. Bueno. Gracias por acompañarnos. Soy Jonathan Camelo. Yo soy Juan Sebastián. Y vamos a ver cómo nos sigue viendo con este. Porque ya me han pegado dos sustos. Gracias por ver el video.